En Avatar lo que hacen es que, o sea, el tema de la vida del más allá están verdaderamente en Ewa que es su dios, o sea, se conectan al árbol y ahí están tangiblemente las personas y las pueden escuchar. Sí. Pueden hablar con ellas. Ajá. Y hasta de esta forma responden. Fíjate que se me hizo muy, muy espinosista. ¿Sí? O sea, muy como un materialismo monista. ¿Ya viste la 2? No. Yo no he visto ninguna, güey. ¿No has visto hablar 1? Yo vi la 1, pero la 1 hace que 15 años, 20 años. Estamos en prepa, según yo, cuando salió la primera. Recuerdo haber visto esa, pero la tengo que volver a ver. Yo la vi ayer. Sí, debería. Ve la Extended Version. Dura tres horas y media, una cosa así. Sí, se la voy a ver. Está buenísima. Y es la versión de... Y pone algo bien importante en la Extended, que no sale en el cine. Ya grabaron la 2, la 3, la 4 y la 5. No, no. Grabaron la 2 y ya tienen planeada la 3, 4 y 5. Pero ya grabaron escenas también de la 3. Ah, tengo entendido que sí. Y es igual con James Cameron, las 4. Sí, y ya tienen nombre y todo. No, y es... O sea, la escribió James Cameron, la dirigió... Algo bien importante que sale en la Extended de la 1, que no sale en el cine, es que la hermana de esta Naitiri la mataron en la escuela de la doctora. Ah, claro, güey. Sale la escenita esa cuando van a la escuela. Sale, pero no solo eso. Sale después la plática de Jake Zully con ella. Con Naitiri. Con Grace. No, con Grace, la doctora. Es que la doctora, o sea, el primer acercamiento a Pandora. Sigoni Weaver, ¿no? Sigoni Weaver. Ella estuvo como 8 años o algo así, dando clases y enseñándoles inglés. Por eso Naitiri habla inglés. Conectando y todo. Exactamente. O español, si la ves doblada. Exactamente, pero a fin de cuentas... Sigándoles el lenguaje, ¿verdad? Este, claro, es una película gringa, a fin de cuentas. Pero el punto es que estaban aprendiendo y avanzando y todo, pero la hermana Naitiri, que no sale en ninguna película, hace cuenta que como que se fue en contra de los humanos. Y se pintó y se vistió y se trajeron de que flecha y todo. Y atacaron las bulldozers, que eran los camiones que estaban de que... O sea, haciendo carreteras, tomando árboles. Y hace cuenta que se les dejaron y las mataron. Y por eso se acabó la escuela que tenían ahí. Que era el esfuerzo antropológico de unir las culturas. De entender la cultura de los... de estos... de Avatar. Tipo, los locales. Y entender la cultura humana. Pero a fin de cuentas... La mataron. Chécate, o sea, cómo funciona el lenguaje. O sea, dijimos lo mismo. Mateos dijo, ah, la hermana Naitiri atacó las bulldozers. Y yo dije, la que estaba tumbando árboles. Y Mateos dijo, la que estaba haciendo carreteras. Sí. Eso es el lenguaje. Es que en la película... Es que en la película usan esa frase. Sí, o sea, justo... Eso es el lenguaje, ¿sabes? O sea, es como... Estamos hablando exactamente del mismo evento. Para motivos prácticos estamos escribiendo exactamente lo mismo. Claro. Nada más que hay todo un sesgo a priori de la... casi la postura que defendemos. Porque, o sea, yo también me acuerdo que usan la frase en cine. Es parte del juego, ¿no? No, no. No, te lo juro que sí, güey. ¿Quieres matar a la naturaleza? No, no, no. Te lo juro que sí, pero... No, yo dije con señor Carreras porque es lo que dice en la película. Yo también me acuerdo que dicen eso en la película. Pero yo me acuerdo que lo importante es que están destruyendo árboles. No, por supuesto. Pero lo vi ayer y usan eso en esa parte. Sí, pero no es arbitrario. Tiene que ver con el juego del lenguaje. Tiene que ver con el juego del lenguaje. O sea, no es arbitrario esa selección. Más o menos. Bueno, más o menos. Más o menos. El punto que quiero hacer es que Neytiri, o sea, el personaje de Neytiri es impresionantemente importante porque ella, después de que mataron a su hermana, o sea, que los humanos fueron y mataron a su hermana y este vato llega, ella de todas formas cree en la religión porque cuando Neytiri iba a matar a este vato, a Jake Zuby, estoy quemando toda la película, pero son tres horas y media. Yo ni me acuerdo. Tiene 13 años, güey. Ya no cuenta como spoiler. Yo no me acuerdo de nada de la película. Cuando ella lo estaba matando, la deidad que, o sea, la expresión de la deidad son como que las semillas de ese árbol como que flotan y son expresiones puras de la voluntad del árbol. Se le ponen la flecha y ella la iba a matar. Ella odiaba absolutamente a los humanos e iba a matar a este vato y se frena. Aunque, y entonces ahí fue un tema que fue lo teológico por encima de lo humano. Porque los humanos mataron a su hermana y luego los her... Ah, perdón, perdón. Y luego los... Y después, durante la película, por culpa de los humanos se muere su papá. Ya. Y de todas formas ella otra vez perdona porque este vato ya con Toruk Macto, con el... El dragón rock. La sombra del aire. Y demuestra que él sí en realidad va a unir a las tribus y todo y ya vuelve a perdonarlo y vuelve a... Pero está muy bien representado. Sí, la película tiene muchas cosas muy chidas, güey. La neta, o sea, yo sí quiero verla dos con ojos críticos porque me parece... O sea, a ver, sinceramente, es una película medio Pocahontas. O sea, tiene muchos matices de Pocahontas y danza con lobos. O sea, Dance with Wolves. Sí es verdad que es una narrativa, o sea, es un motivo... O sea, es un motivo muy repetido que se ha visto muchas veces pero lo cuenta muy bien. Está interesante también que el metal que están buscando en Pandora se llama Unobtainium. Inobtenible. Lo inobtenible. ¿Vieron la película de Bardo? No la he visto. ¿Está buena? ¿Sí está buena? Está... Es del Iñárritu. La nueva de Iñárritu. Es medio autobiográfica, ¿no? Es autobiográfica y está... O sea, siento que la tienes que ver en su totalidad para poder emitir un juicio porque empieza un poco pretenciosa pero la verdad está muy buena. No la he visto pero sí se me antoja, güey. Me dejó con muchas... Oye, ya vi Pinocho. Pinocho está increíble, güey. Yo hice un análisis lo que subí ayer. No le he visto un análisis. Oye, 15 años en hacer la movie, güey. Qué chingón la manera como trabajó con artistas mexicanos, güey. No, se pasó de la... Mi respeto. O sea, en buen pedo, Guillermo del Toro, si algún día de puro pedo te llega esto, eres una... Sí, sí. No, el chile no solo en el sentido artístico en el sentido humano, güey. Qué tipazo, güey. En buen pedo. Oye, y para la gente que vea la movie y también en Netflix está el making of, güey. Y está súper, súper bueno. Güey, Guillermo del Toro, o sea, mame Evangelion. O sea, le encanta Ghost in the Shell, Akira. O sea, el güey tiene unas referencias cabronas, güey. Yo creo que le dije a Billy. Sí, yo también. Billy lo conocí, güey. Te lo juro que sería mi dream interview, güey. Sí. Con Guillermo del Toro. Vamos a ver si está. Pero bueno, otra cosa que les iba a decir. Una película que tienes que ver tú, la de Men. ¿Vuela? Ah, de A24. Sí, pero Mateo. ¿Ya salió? Lovecraft. ¿Ya salió? Lovecraft, güey. Está súper. Ah, está ahorita en el cine de A24. Vató. ¿Cómo se me escapó, güey? Pinche peliculón a la verga. ¿Cómo te puedo explicar, güey? Es británico. No mames. Se mamó, güey. Lo voy a ver, güey. Está muy cabrona, güey. ¿A ver, avienta tu sinopsis? No, no, no. No, ya tú no. No, no, no. Por favor, no. El tráiler. O sea, ahorita está en el cine. Sí, pero váyanla a ver. Lo voy a ver, güey. No les voy a decir absolutamente nada. Maravillísimo. Ella, el director de X-Men, es una pistola. Gran película, gran atracción. I'll say no more. Ya. Acaba de salir. Sí, acaba de salir. O sea, todavía va a estar un buen rato. Sí. Neta, neta, me aventé muy buenas películas. The Visit, güey. ¿Vieron The Visit? Ya sé, yo sí la vi. Buenísimo. Está muy buena The Visit, güey. También es A24, ¿no? ¿Es A24? No sé. No me suena, no, no, no. Oye, hace poquito vi los resultados de A24 como estudio independiente comparado con los otros. Se mamó, ¿verdad? Güey, la están rompiendo durísimo, güey. Ah, tú independientes de ahí. Es lo que tienen que hacer. Sí, The Visit. Bueno, y es la de los viejitos, sí. Está bien. No, pero no, creo que esa no es de A24, ¿eh? No, esa no es. No es. Oye, sin duda, la de A24 este año, todo en todas partes al mismo tiempo. Ah, me encanta. Para mí debe ganar mejor película, güey. ¿La así de huevos? Sí. Sí la vi. ¿No te gustó? Es lo mejor que he visto, es lo mejor que vi en el año. Pues está muy bueno. Triángulo Sadness está mejor. Sin pedos. Pero la que viene con Ari Aster, el 100 años está cabrón. Joaquin Phoenix con Ari Aster, Day 24. Ari Aster es el de Hereditary. Sí, claro. Y Midsommar va a sacar una movie del 100 años con Joaquin Phoenix. De como de cuatro horas, según esto. Sí, güey. La madre, güey. Se llama Bravo. Eso se ve muy bueno. Pero a ver, ¿por qué no te gustó todo en todas partes del mismo tiempo? No, a mí sí me gustó, pero tampoco para películas. Sí, a mí también. Se me hace igual otra. Se me hace una gran película. Está chida, la neta. Sí la disfruté. Hasta me dio risa en varias partes. Pero no, o sea, no tiene nada para mí que diga de que... A la madre película del año, güey. No sé. Yo creo que a mí me la arruinó, que me la hypearon mucho, que sí estaba muy buena, pero como ya iba con esa expectativa de te molar. Es que a mí lo que me gustó mucho fue como que lo original, güey. ¿Sabes? O sea, eso es lo que a mí me hace decir, oye, creo que sí se merece eso por lo original, güey. O sea, normalmente ya en Rodrigo ahorita ves puras repeticiones de lo mismo, güey. Es como la de Parasite en su momento. Correcto. Que también fue que, a la madre, pues te está abriendo un estilo de cine muy distinto y aparte toca temas que normalmente no... Correcto. Y el cinematográficamente también es que está muy chido. Y Parasite tiene una musicalidad. Increíble. Hay una secuencia de Parasite que dura como no sé cuántos minutos, que es una coreografía toda la... Sí, que están bailando, güey. Sí, está increíble. También en esta, güey, la escena en donde se ponen todas las diferentes realidades. Realidades. Esa secuencia está impresionada. Esa secuencia creativa. No me puedes decir que no te mamó que toda la movie sea en unas oficinas del IRS, güey. No, está increíble, güey. Sí, está de huevo. Ese pedo está increíble, güey. ¿Sabes qué me pasó con esa película? Le faltaron hielos nada más, ¿no? No, toca el nihilismo. O sea, toca el espíritu. Y hasta la escena de las piedras, la escena de las piedras es... Sí, güey. Sí, sí fue a 100%. Eso sí es excelente, güey. Ahí está mi pedo. Yo siento que venía como de un mal sabor de boca de demasiados multiversos, güey. Y a Chile como que eso me tenía de que... Sesgado, güey. Ya, güey. Como que había hecho que lo hicieron bien. Muchas movies de multiversos. Mucho pedo con esos putos multiversos, güey. Siento que era como un sueño escapista infantil de decir, hay infinitas realidades, por ende la nuestra no importa. ¿Sabes? Es como que, no sé, güey. Como que tenía ese growing feeling de... Pero el mensaje final no es eso. Pero al revés. El mensaje final, o sea, el mensaje final para ti es... O sea, ya... Para mí se me hizo muy... Esa chavala, el bagel... Para mí se me hizo muy absurdista. O sea, es como decir el... Por un lado, el reconocimiento de que... De la necesidad. De que si nada importa, pues uno elige lo que para uno es importante, güey, ¿no? Y como que también esta romantización de lo que nunca fue, que es común en el ser humano, ¿no? Siempre... Lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido. Y proyectan ahí que incluso pensando eso que querías tú, pues es como que querías lo otro que según tú no quieres. Entonces como la inherente falta, pero que pues tú eliges aquellas cosas, aquellas que pueden ser importantes para tú. Y aquel es el absurdismo, güey. O sea, nada tiene sentido. Esa es una gran parte del amor. Nada tiene sentido. Pues yo leo, para mí esto es importante, listo. Sí, o sea, Zizek dice, o sea, que la idea hegeliana de la verdadera libertad es reconocimiento a la necesidad. Zizek dice, aunque viviéramos en un mundo determinista, que es lo que platicamos con Santuaiola la vez pasada. Santolaya. Santolaya la vez pasada, que fue una gran plática, por cierto. Sale el lunes. Sale el lunes, gran plática, güey. O sea, que es, aunque el universo... ¿Y este cuándo va a salir? Aunque el universo sea determinista. Como me ha hablado de Naro. Aunque el universo sea determinista, la verdadera libertad es enamorarte de tu destino. Es reconocer la necesidad atrás de tu destino y enamorarte de él. O sea, es que también... Esta película lo que hace es, primero te plantea el escenario y decir, puta, güey, tu realidad es insignificante porque hay tantas posibilidades, pero luego te la cambia. Es la que estás viviendo, güey. De toda esta inmensidad, estás aquí, güey. O sea, qué cabrón que esta es la tuya. Pero hay algo cuántico. O sea, con el doctor Pedro Vélez que deberías invitar. Ese vato está bien cañón. Ya te lo comenté la otra vez en el otro podcast. Pero me habló de una teoría... O sea... Anótame ahí, Pedro Vélez, güey. Sí, no se me va a olvidar. No, pero para mí, para mí. En este caso también, güey. Doctor Pedro... O sea, yo creo que vamos a tomarle fotos a la hoja y la vamos a... Pero el punto, o sea, de una teoría de que... Mateo se ha apuntado por la pendejada. Sí, ahorita hice un dibujito aquí de las piedras. Los árboles comunicándose entre ellos. Un vato cogiendo un hielo, güey. Dos hielos fajándose. Güey, ¿por qué...? Hielofílico. Y va a haber otra cosa. Mateo se es ternocílico. Supongo que no es la película de Ice Age. O sea, que es como lo de cómo se comporta la luz. O sea, entre partículas, a ver si... A ver, entre partículas o ondas, ¿no? La teoría del multiverso no es en realidad de que haya un multiverso. El punto es que pueden haber una gran serie de universos, pero lo que pasa es lo que pasó. O sea, se concretó en este universo y es el que hay y ya. O sea, las posibilidades son infinitas. Las posibilidades. Se concretó en una. Exacto. Y tiene que ver con la cuántica por lo del observador. Por eso el presente es como la frontera de la eternidad. O sea, es decir, de todas las posibilidades a través del presente se materializa y se vuelve hecho. Si el futuro en realidad sí sería algo como el multiverso, no literalmente, pero o sea, si hay muchas ramas. Pero lo que se concretó, se concretó y eso es lo que es y ya. Y es lo que hay. Es lo que... ¿Sabes una de las cosas que más me gustaron de la movie que creo que la gente puede disfrutar mucho? Es cuando volviendo al tema del IRS o del trabajo de la rutina tradicional que dice a la gente, wey, da dos pasos para atrás y date cuenta que todo it's all a mix of... Es una mezcla de cosas sin sentido, wey. Es arbitrariedad, cabrón. Hablando de ese tema, la de Bardo, justamente. Habla de eso. O sea, la película de Bardo es Bardo, una crónica de... El título completo. El subtítulo, el subtítulo. Ah, una serie de verdades. Falsa crónica de unos cuentos verdades. Ándale, falsa crónica de unos cuentos verdades. Y retrata eso. O sea, retrata cómo la vida es un... Es un... Un continuo de eventos aleatorios que tú le inventas una narrativa y un sentido. Y le conectas. Y lo hacen... Una literatura. O sea...